de nuestras facultades como presidentes de comités directivos municipales, ¿sale? Es un esfuerzo que estamos haciendo de que nosotros los que coincidimos que a esta ciudad le tiene que ir mejor, nos estamos poniendo de acuerdo, ¿para qué? Para generar una funda común, para generar un proyecto en el cual quepamos todos, sin distingos de partidos políticos, más allá de cuestiones ideológicas, todos nos preocupa que nuestra ciudad, nuestras familias tengan un mejor lugar para vivir.